Con entusiasmo y sin temor, los alumnos regresaron a sus salones de clase. Aproximadamente 5.000 centros educativos del país abrieron las puertas a los estudiantes de manera semipresencial y sobre todo voluntaria. Con un aforo máximo del 50%, todos con mascarillas, con protocolos sanitarios y de bioseguridad para ingresar a las escuelas, toman de temperatura, alcohol gel y garantizan distanciamiento social para evitar contagios de COVID-19. Porque yo sentía que en clases virtuales había cosas que costaban comprenderse o a las profesoras les costaba poner algunos ejemplos. Y ahora yo siento que en esta modalidad nos vamos a poder desarrollar mucho mejor en los temas y aprender mejor. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Los padres de familia por su parte, algunos con incertidumbre, pero conscientes que deben adaptarse a la nueva normalidad, pero al mismo tiempo no quieren obstaculizar el aprendizaje de sus hijos. El miedo siempre existe, ¿verdad? O sea, la psicosis que ha quedado, pero pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que todo salga bien, ¿verdad? Esperamos en Dios que todo marche bien y la verdad que habemos padres de familias que nos cuesta bastante porque no tenemos los recursos para poder pagar, estar poniendo en internet, ¿verdad? Gastando en saldo y todo para meterle a los teléfonos. La modalidad será simultánea. Los alumnos en casa y en las escuelas recibirán la misma clase, pero se han dividido en grupos para evitar aglomeraciones. Ha sido un reto, dicen los maestros, desde las clases virtuales todo el 2020 y la nueva realidad. Lo que vamos a hacer es estar dando clases acá, vamos a tener la clase presencial, pero al mismo tiempo la van a tener los estudiantes que estén en sus casas de forma virtual. La vamos a estar transmitiendo. La ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, recorrió el Instituto Nacional Manuel José Arce y el Centro Escolar República de Brasil de San Salvador, para dar bienvenida a los estudiantes y resaltar lo imprescindible del autocuido. Que a partir de este día tenemos una responsabilidad individual, una responsabilidad personal y de nosotros depende que todos los días sean seguros. La funcionaria aseguró que continúa el plan de vacunación al personal docente y dejó claro que todo aquel maestro que quiera ser inmunizado será agregado a la lista. En San Salvador tenemos ya cubierto el 90% de los maestros ya vacunados y en el resto del país aproximadamente el 85%. Ustedes saben que el día de ayer iniciamos con el sector privado. Yo recorrí varios centros de vacunación el día de ayer. Ver el espíritu de los maestros muy positivo, muy en alto, contentos, felices de regresar a las aulas a ver a sus alumnos, agradecidos por haber sido tomados en cuenta y sobre todo porque no hemos hecho la diferencia entre el sector privado y el sector público en estos temas. Reiteró que esta semana los profesores se encargarán de evaluar la situación psicoemocional de los niños y jóvenes, al igual que el aprendizaje en medio de la pandemia. Las enseñanzas de asignaturas como matemáticas, sociales, ciencias y demás serán impartidas posteriormente. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.